¡Muy buenas noches! Aquí estamos al volante una semana más, hoy en plató porque tenemos un invitado con el que vamos a hablar en los próximos minutos de Proyecto de Ciudad. Teníamos ganas de charlar con el concejal de Tráfico y Movilidad, especialmente de Movilidad, Alberto Gutiérrez, que está con nosotros esta noche para charlar en torno hacia dónde camina nuestra ciudad en materia de movilidad y para que todos conozcamos, como sabéis, en este programa nos gusta estar muy encima de las normativas, de todos los cambios que se van cometiendo para que los conozcamos y podamos ser partícipes de ellos. Entonces, ejercer de buenos ciudadanos, que es de lo que se trata, y este programa no pretende más que eso, informar de aquello que se está haciendo desde las instituciones, en este caso el Ayuntamiento de Valladolid, quien tiene las competencias en materia de movilidad. Y su concejal, como digo, Alberto Gutiérrez, está esta noche con nosotros. Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches. Y de eso vamos a hablar un poco en los próximos minutos, porque aquí siempre estamos pendientes, más allá de conocer el estado de las obras o del tráfico, nos gusta un poco mirar más a largo o medio a largo plazo y conocer un poco el proyecto, hacia dónde nos encaminamos. Y ahora hay un tema que es la zona de bajas emisiones, del que todos estamos pendientes, porque se está en el periodo, creo que, de alegaciones aún, o pendiente de resolver eso. Y entonces, bueno, pues un poco la idea es saber en qué momento estamos en esa tramitación, porque esta ley, vamos todos con retrasos ahora sí, debería haberse implantado desde el 1 de enero, pero bueno, la verdad es que en ese sentido vamos todos con un poco de retraso. ¿Cómo está en Valladolid concretamente? Bueno, la movilidad es muy importante y yo creo que una de las decisiones principales que toma una familia o que toma una persona es precisamente, pues la primera es vivienda normalmente y la segunda es la adquisición de un vehículo, por lo tanto es algo que nos condiciona en el día a día y por supuesto el marco regulatorio, las normas que nos damos, en este caso Valladolid, porque al ser una ciudad superior a los 50.000 habitantes, bueno, pues se encuentra de lleno en la ley de sostenibilidad y la necesidad de crear una zona de bajas emisiones. Bueno, yo creo que muchos de los telespectadores saben que se estaba tramitando una zona de bajas emisiones que tenía un perímetro en torno a los 3,4 kilómetros cuadrados, que venía pues desde la zona del paseo de Farnesio hasta más allá de la zona de San Quirce y bueno, pues que nosotros hemos tomado una determinación que es primero hacer una reducción de esa zona, que es donde no van a poder acceder una serie de vehículos y hacer una reducción a 1,1 kilómetros cuadrados, que es lo que se denomina la almendra central, que todo el mundo conoce, es la zona que se cierra cuando es el día sin coche o la zona que se cierra cuando hay unas alertas de contaminación atmosférica. Con esta decisión, pues muchos de los centros neurálgicos los hemos dejado fuera de la zona de bajas emisiones, como por ejemplo los hospitales, el hospital clínico o algunos otros centros neurálgicos y se ha procedido a la publicación de la ordenanza, ya ha finalizado el plazo, el plazo de alegaciones y hemos recibido 71 alegaciones. Muchas de ellas, muchas de estas alegaciones, que fundamentalmente aquellas que son apadrinadas por organizaciones que tienen que ver con la movilidad ciclista o tienen que ver con cuestiones medioambientales, como la Asamblea Ciclista, Ecologistas en Acción, asociaciones que normalmente participan en este tipo de procesos, nos piden que volvamos a esa zona de 3,4 y luego hemos tenido también varias alegaciones que inciden en aspectos más particulares, en qué excepciones, si podemos ampliar las excepciones. Muchas de ellas, por ejemplo, siete de ellas son de centros de enseñanza, de colegios que piden o solicitan que en el momento de dejar a los estudiantes en estos centros educativos que esas matrículas que no tengan, evidentemente, la etiqueta que permita acceder, que les dejemos fuera. Estamos en el proceso de estudio de esas alegaciones y posteriormente las vamos a contestar y habrá que ir a una aprobación provisional o si hacemos algún tipo de modificación sustancial para garantizar la seguridad jurídica de la norma, lo que haremos será volver a publicar y hacer un nuevo periodo de alegaciones. En todo caso, los ciudadanos ya van a empezar a ver la instalación de las cámaras de videovigilancia porque en todo el perímetro de esta zona de bajas emisiones tenemos que cumplir con un contrato de fondos europeos que no se exige que estas cámaras estén ubicadas antes del final de este año. En breve plazo se empezarán a ver la instalación de estas cámaras de videovigilancia para poder cumplir con este contrato y poder cumplir con la justificación de los fondos europeos. Sí, que son estas cámaras automatizadas que van a controlar o a registrar las matrículas de los vehículos para conocer el año de matriculación, ver si pueden acceder o no o si están dadas de alta con algún tipo de acceso a esa zona porque son residentes o porque tienen movilidad reducida, etcétera, etcétera. Correcto, hay múltiples excepciones que están en la normativa. Yo, la verdad, es que te agradezco mucho la parte divulgativa de estos asuntos porque yo creo que nosotros, aunque nos afecta, porque prácticamente a todos los ciudadanos de Valladolid una norma de estas características nos afecta, pues normalmente no participamos de los procesos. Participan, vamos a decir, intereses más específicos. Con esto no quiero decir ni que sean buenos ni que sean malos. Sencillamente que son gente que está más interesada en este tipo de procesos administrativos y procesos también de participación pública. Entonces, muchas veces, bueno, pues no se alega, ¿no? No se alega y luego cuando la norma entra en vigor decimos, hombre, vaya fastidio porque no voy a poder acceder y a lo mejor tengo que cambiar de vehículo o no estoy dentro de las excepciones y, hombre, cómo no voy a estar dentro de las excepciones, debería estar, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, las normas evidentemente están publicadas en el portal del Ayuntamiento y, bueno, pues te agradezco, como digo, que se haga esta difusión, esta divulgación porque siempre es interesante y así podemos conocer con anticipación porque luego, una vez que estén instaladas las cámaras, tendremos un proceso también, un proceso de prueba en el cual notificaremos a personas que accedan en esa zona de bajas emisiones si su vehículo no corresponde con las características que va a tener en el futuro la zona, pues le notificaremos y diremos, oiga, usted ha incumplido, de momento no hay sanciones porque la ordenanza no está aprobada y no hay sanciones, pero en el futuro, pues podría ser sancionado si usted incumple en este acceso. También hay que decir que esto tiene un calendario de aplicación que no va a ser de un día para otro, es decir, que va a haber una serie de vehículos que sí, de entrada, ya no va a poder acceder a esa zona, pero hay otros que inicialmente sí, a medio plazo depende y a largo plazo no y que hay un calendario pautado, lógicamente, en el que va a ir entrando en vigor, que eso también será bueno, aquí iremos informando, lógicamente, en este programa, como hacemos siempre, para que cada uno sea consciente del tipo de vehículo que tiene, en función de su matrícula y de la etiqueta que le ha dado la DGT de contaminación o no, pues para poder acceder o no. Correcto. Vamos a ver, estamos preocupados, es decir, también como modelo de actividad económica. Nosotros somos una ciudad que depende mucho del sector del automóvil, no solamente de los fabricantes, tú lo verás en tu programa, también de los concesionarios, de la red comercial. Ayer yo asistí al Congreso, a la jornada de Faconauto, de concesionarios, y Castilla y León, primero, hay dos cosas que tiene, Valladolid específicamente, está en unas tasas negativas de crecimiento en cuanto a venta de automóviles, es decir, la gente con carácter general tiene dudas en este modelo de transición energética, tiene muchas dudas y como tiene dudas, pues no compra, prefiere seguir con el vehículo que tiene, hasta que a lo mejor alguna cuestión de carácter normativo, como decir, bueno, ya no puedo acceder, entonces en este momento voy a hacer esta inversión. Y luego también, bueno, pues se detecta que como evidentemente somos una población, desgraciadamente, cada vez más envejecida, por otro lado, también detectamos que los jóvenes están ya involucrados no en un modelo de movilidad única, lo cual es muy bueno, sino un modelo de movilidad compartida, en el que en ocasiones se están moviendo en transporte público, están utilizando el tren para hacer tanto cercanías como viajes a Madrid o a otras ciudades de la capital y están utilizando otros sistemas como las bicicletas públicas, patinetes, bueno, otros sistemas de movilidad, con lo cual también se está retrasando esa adquisición que normalmente, bueno, no sé tú, pero la mayoría de la gente estaba deseando tener el carnet de conducir para tener su coche, porque el coche al final, pues también nos da mucha libertad, nos da mucha autonomía. Y esto también son signos un poco preocupantes, porque claro, esto afecta desde el punto de vista económico. Entonces, bueno, como te decía, son cuestiones normativas que sin duda van a incidir también en cuándo vamos a tomar una serie de decisiones que son buenas, porque al final esas decisiones lo que vamos a ir es a vehículos no contaminantes, a vehículos que van a mejorar la calidad del aire en todas las ciudades y, por supuesto, a la descarbonización, que es un aspecto muy interesante desde el punto de vista de la vida del día a día en la ciudad. Luego hablaremos efectivamente de esa jornada de Falcon Auto en la COE y del envejecimiento del Parque Autonomístico de Castilla y León, que es, en mi opinión, preocupante, porque es la comunidad autónoma que tiene los coches más viejos solamente por detrás de Ceuta y Melilla. Luego hablaremos un poco de eso. Pero quería seguir avanzando un poco en este asunto de la movilidad y de la zona de bajas emisiones, porque otro aspecto que hay que tener en cuenta es el sector profesional, aquellos que ya no solamente el reparto a domicilio, el reparto de mercancías, porque los mercados, los restaurantes, las tiendas, los supermercados necesitan recibir esa mercancía también. Entonces, también en ese sentido hay que trabajar, imagino, de la mano de todas estas personas afectadas. Sí, bueno, ahí hay un problema, porque vamos a decir que el reparto de última milla, que se denomina última milla, el reparto que se puede hacer en furgoneta o en vehículo, pues sí, lo vemos todos los días, que se esté imponiendo cada vez más los vehículos eléctricos o los vehículos híbridos. Sin embargo, en los vehículos que tienen un determinado tonelaje, pues no hay tecnología. Entonces, esto realmente ahora mismo es un problema, es un conflicto. Muchos de los vehículos de distribución, bueno, igual que sean de bebidas, de construcción, de determinadas cuestiones, pues primero, no existe tecnología. Y segundo, como son vehículos que no hacen muchos kilómetros, porque no se están desplazando grandes distancias, pues también son vehículos que tampoco están tan envejecidos. Entonces, hombre, esto hay que tener en cuenta que es una inversión muy importante para el empresario, porque son empresarios todos ellos, algunos serán autónomos, pero muchos de ellos forman parte de flotas de vehículos comerciales. Entonces, bueno, esto yo creo que tenemos que avanzar en propuestas de mejora de la sostenibilidad, pero también, evidentemente, hay que incrementar las ayudas, ¿no? Entonces, hay ayudas a través del plan MOVES, que, bueno, son muy interesantes y la gente, evidentemente, está cediendo a ellos, pero hay que ir a más, hay que hacer más ayudas y hay que, donde no hay tecnología, pues hay que, tendremos que ver, por esto, la Euro 7, ¿no? Que es las, tú comentabas, los calendarios de aplicación. Bueno, en un momento determinado, hombre, si no tenemos la posibilidad de que estos vehículos se puedan transformar, pues tendremos que postergar la aplicación de la norma, pues para que la ciudad funcione. Sí, para no dejar a nadie fuera, está claro. Efectivamente, y la ciudad funcione en el día a día, ¿no? Sí, 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 el tema de la normativa es otra cosa de la que se habló en estas jornadas, también de FACONAUTO, organizadas por la COE, porque, evidentemente, existe la duda. La normativa ahora no es nada clara y esto genera duda en el comprador del automóvil y luego, además, no está avanzando al nivel en España, que sí está avanzando en otros países, ¿no? Aquí cerca tenemos a Portugal, que tiene una recarga pública eléctrica, un sistema eléctrico que con una aplicación vale y aquí en España tenemos que tener una aplicación para cada empresa con la que vamos a cargar, que es una locura, ¿no? Bueno, de hecho, uno de los proyectos que tiene el Ayuntamiento de Belaliz con financiación europea es un proyecto que se llama Ciudades Conectadas, que es una más, es Mobility as Service, o sea, que realmente lo que pretende es que no haya ese conflicto, o sea, que para todos los servicios integrados de movilidad tú solamente necesites de un sistema, ¿no? Entonces, me da igual que sea para utilizar la hora, para acceso a un aparcamiento subterráneo, para carga, recarga de vehículo, para un car sharing, para acceso al transporte público, ¿no? Y esto estamos trabajando en un proyecto con varias ciudades españolas, en principio está Valencia, está Gijón, están también ciudades más pequeñas, entonces estamos trabajando en este proyecto que tiene una financiación muy importante a nivel europeo y esperamos avanzar, bueno, ya hemos avanzado muchísimo en la digitalización del transporte público y en el acceso a los autobuses, a que estos sean compatibles también con el sistema de Vicky, y queremos, hay peticiones, tenemos peticiones de incorporar flotas privadas para incorporarlo al car sharing, como existen en las flotas que puedan existir en las grandes ciudades, y bueno, yo creo que esto es un futuro muy cercano, o sea, esto está ahí y en el plazo aproximadamente dos, tres años, pues lo vamos a ver. Vamos a hacer una pausa mínima, son dos minutos y medio, y a la vuelta de esta pausa continuamos hablando con el concejal de tráfico y movilidad en torno a cómo nos estamos moviendo en la ciudad y hacia dónde caminamos en este momento. Cada día, Michelin innova para mover el mundo en la tierra. La carretera y más allá. Michelin, Motion for Life. Una aerodinámica tan perfecta como Un balón deslizándose por el aire. Con Mercedes Mi Charge, accedes a Más de un millón De estaciones de carga para disfrutar de hasta 700 kilómetros de autonomía. Descubre toda la gama. Hola, soy Marta de la Riva, responsable de Neumáticos Esgueva. En Neumáticos Esgueva disponemos de la última tecnología y la ponemos al servicio de tu seguridad. Mantenemos el triángulo de seguridad de tu vehículo. Ruedas, frenos y dirección, con atención rápida y profesional. Te esperamos en Neumáticos Esgueva, calle Topacio 21, polígono de San Cristóbal. En Desguazescano compramos toda clase de vehículos en cualquier estado. Tramitamos al instante la baja de coches, motos, camiones y cualquier tipo de maquinaria de manera gratuita. Visita nuestra web donde encontrarás vehículos de ocasión y todo tipo de recambios. Desguazescano. 40 años a tu servicio. Autoinyección BUBAR. Reparamos todo tipo de sistemas de inyección diésel, gasolina y turbos. Disponemos de maquinaria homologada para diagnóstico, comprobación y reparación de equipos de nueva tecnología. Técnicos especializados en inyección y turbos. Nuevas instalaciones en calle de Francisco Umbral 10. Es que puede estar dos, tres meses. No, 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 gracias. La taquilla, el, 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 el... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, muchachos? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Primero de irse. Ya, ya voy, ya voy. No. Es que sí, que yo sé que tú puedes, pero tío, hagamos las cosas bien. Venga, sube. Madre mía. Y querías conducir tú. O sea, otra vez hablándote la vida. A la carretera no le importa cuánto has bebido, solo cero tiene cero consecuencias. Vamos a continuar adelante esta noche en la que estamos hablando con el concejal de tráfico y movilidad de nuestra ciudad, Alberto Gutiérrez. Hemos hablado de la zona de bajas emisiones, de su tramitación, en qué punto estamos, de las diferentes necesidades que tenemos en la ciudad. Y hemos pasado por alto un tema en el que yo quiero incidir. En una jornada que se acaba de celebrar, organizada por la COE, la segunda jornada de la automoción de Castilla y León, se celebró en nuestra ciudad con la presencia de Faconauto, que es la patronal de los concesionarios de España. Y ahí se dio a conocer los datos de un informe que nosotros ya les habíamos comentado la semana anterior, porque este informe se publicó en el mes de marzo. En ese informe se dice que Castilla y León es la comunidad que más vehículos antiguos tiene circulando por nuestras carreteras, con una media de 16,4 años de antigüedad, solamente por detrás de Ceuta y Melilla. Y esto, lógicamente, nos preocupa, porque ya no solo tiene que ver con la seguridad. Obviamente, un vehículo de tantos años tiene mucho más riesgo que uno de cuatro años, es evidente, pero también si hablamos de contaminación, de emisiones de CO2. Y en ese sentido, hablábamos también con Faconauto y le preguntábamos a su presidenta, a Marta Blázquez, en torno a qué se puede hacer en este sentido y qué harían ellos para invertir esa tendencia. Bueno, ellos nos aseguraban que ya le han planteado una propuesta a la Junta de Castilla y León. Que es la comunidad con el parque más envejecido de toda España. Esto, Castilla y León, siendo una comunidad donde el sector de los automóviles es vital, no se lo puede permitir. Nosotros queremos que se ponga en marcha un plan de renovación del parque, como ha hecho Galicia y ahora la ciudad de Madrid. Es un plan donde nosotros pedimos 11 millones de euros para achatarrar 4.500 vehículos y que los castellano-leoneses se puedan comprar 4.500 vehículos de cualquier tecnología. A una ayuda que sería, nosotros proponemos 3.000 hasta 4.000 euros con la ayuda del concesionario, 1.000 euros más es lo que hemos hecho en Galicia, ha tenido un éxito rotundo. Galicia ha subido un 14% el mercado solo en un mes que han durado los fondos, se están achatarrando. Yo creo que la forma de hacerlo sabemos hacerlo. Y además, lo importante, que por cada euro que invierte la comunidad recupera 1,3 y el Estado 2,4 euros. Entonces, es un plan que se sostiene a sí mismo y que encima revierte en la actividad económica. Bueno, pues plantean una solución y además dicen que es rentable. Con lo cual, quizá habrá que ponerse manos a la obra, aunque tú estás en otra administración que es la local y esto va dirigido a la autonómica, pero bueno, un poco nos conviene a todos. Sí, bueno, el tema de achatarrar los vehículos más antiguos del parque es muy interesante, porque realmente ahí sí que estamos haciendo un tratamiento diana, porque claro, estamos hablando de medidas de carácter general, nos van a afectar a todos y resulta que los vehículos, como tú acabas de decir, que más contaminan, más antiguos, y que además son un peligro. Muchas veces, en cuanto estamos incorporados en una retención y vemos un coche que enseguida se calienta el motor o se estropea el embrague y tal, claro, porque son vehículos, solamente hay que verles la matrícula y son vehículos... Deja una mancha de aceite en el suelo... Efectivamente, y esto ocurre ya... Antes era muy raro y ahora ocurre con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo creo que nos dieron a conocer la experiencia de Galicia, me parece bien, y conozco también un poco la experiencia de Madrid en la que, bueno, favorece, evidentemente, la adquisición de un nuevo vehículo a través de concesionario, a través de renting, pero también se puede favorecer con bonos para el transporte público, es decir, que aquellas personas que a lo mejor, bueno, pues tienen, es una población más envejecida y que, pues ya es su último vehículo, no va a adquirir a lo mejor un vehículo cuando sabe que va a tener problemas de renovación del carnet, etcétera y tal, bueno, pues nosotros como ayuntamiento y como ciudad podemos estudiar estas actuaciones. De hecho, esta idea de un plan de achatarramiento nos lo planteamos ya para haber incorporado en el presupuesto municipal de este año, bueno, las condiciones económicas tampoco eran las mejores para poder poner una cantidad importante, pero sin duda que lo vamos a estudiar y probablemente en el presupuesto del año que viene incorporaremos medidas en este sentido, porque, bueno, primero son de sentido común, pero es que además van a ser las medidas más eficaces, ¿no? Si conseguimos que los vehículos que más contaminan, esto no es lo de que el que más contamina más pague, sino que el que más contamina deje de contaminar, ¿no? Bueno, y en cualquier caso, para quien tenga la más mínima duda, en los concesionarios les van a comentar absolutamente con toda claridad cómo es el proceso y les van a ayudar incluso a tramitar si hace falta o si fuera necesario las ayudas. Ellos están preparados y tienen el conocimiento para ello, por tanto, acérquense al concesionario qué más le interese o más le guste o si están pensando en adquirir un vehículo o simplemente por preguntar y ellos les van a hablar de las ayudas y les ayudan a tramitarlas en el caso de que finalmente decidan adquirir un vehículo nuevo. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Alberto. Volveremos a hablar más adelante, porque en este programa de lo que queremos o de lo que presumimos es eso, de informar, de tratar de hacer pedagogía y tratar de llevarle a todos nuestros ciudadanos la información para que sepan a qué atenerse y que efectivamente un día que vean las cámaras allí y digan esto a qué obedece. Bueno, pues que lo sepan y que conozcan al menos, en la medida que podamos, difundir esa información. Pues estupendo, muchas gracias. Y bueno, yo que también tengo que hablar de lo mío, también siempre mejor en transporte público. Sin duda. Yo soy además un firme convencido del transporte público y ojalá todos pudiéramos utilizarlo mucho más. Yo creo que es cuestión de iniciativa y de querer. Seguro que sí, que Valladolid tiene una extensa red de autobuses con aubasa, bien modernos además, da gusto meterse ahora en estos híbridos o el eléctrico incluso. Es una maravilla y la verdad es que en ese sentido podemos presumir. Pues muy bien, gracias Alberto. Gracias. Aquí lo dejamos, ya saben, volvemos la próxima semana. Cada martes a las 11 de la noche estrenamos Al Volante, un programa que luego se redifunde en diferentes días y horarios para que todos lo puedan ver. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!